Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a hacer el día de hoy una salsita macha, muy de mexicanos, que si la comida no pica, ya no está sabrosa. Así que vamos a hacer una salsita macha que va a quedar deliciosa y la puedes utilizar para cualquier comida, para unos taquitos, un guisado, unas tostadas, para lo que se te antoje, unos frijolitos, refritos, para lo que quieras. Vamos a necesitar 100 gramos de chile de árbol, ya los tengo sin patita, lavados y escurridos. Una taza de aceite aproximadamente, ahorita vamos a ver si necesitamos más. Media taza de cacahuates naturales y unas 4 cucharadas de ajonjolí natural. Vamos a necesitar 4 brillantes de ajo, están bastante grandes, y un cuarto de cebolla. Y vamos a la preparación. Voy a iniciar por ponerle aceite a la cacerola, o al sartén donde vayas a dorar. Voy a poner en el sartén la cebolla y el ajo, ya los tengo picados para que sean más rapiditos, se dieron más rapiditos. Los vamos a agregar, y vamos a dejar a que se doren. Y mientras están hablando el ajo y las cebollas, en una bolsita voy a poner los cacahuates. Y lo que voy a hacer, es que los voy a empezar a machacar, a que me queden medios quebraditos. Y así lo voy a hacer con todos los cacahuates, nada más a que queden medios quebraditos. Y ya así quedaron, algunos quedaron enteros y otros quedaron quebraditos. Ahora sí que no quiero polvo de cacahuate, nada más a que queden medios quebrados. Y seguimos dorando nuestros ajos. Ten mucho cuidado que no se te vayan a quemar. Estate muy al pendiente, si es necesario, bájale la flama. Ya que están listos los ajos y las cebollas, nada más están doraditos, los voy a retirar del sartén. Y todavía tengo aceite. Lo que voy a hacer en este aceite que me queda, voy a darle una pasadita rápida al cacahuate, que acabamos de machacar. Es una pasadita muy, muy rapidita. Te recomiendo que le bajes la flama al mínimo. Y es una tostadita muy, muy rápida la que le vamos a dar. Voy a retirar el cacahuate del sartén. Lo voy a reservar. Y ya que sacamos del sartén nuestro cacahuate, voy a agregarle, igual en esto que tengo, ya es lo que me queda de aceite. Le voy a agregar el ajonjolí. Y igual le doy una tostadita muy, muy rapidita. Retiramos el ajonjolí del sartén. Este con mucho cuidado porque te empieza, te empieza a brincar. Así que vamos a retirar de nuestro sartén el ajonjolí. Y se dora súper mega rapidísimo. Así que nada más es una tostadita muy, muy sencillita y muy rápida. Ya que hayamos retirado nuestro ajonjolí del sartén, Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dorar nuestro chile. Lo que voy a hacer es que le voy a poner, voy a bajar la flama, voy a agregar otro poco de aceite. Y voy a agregar los chiles, a darles igual una tostadita muy, muy rápida, cuidando que no se le vayan a quemar. Y ya que tenemos listos los chiles, los voy a agregar al vaso de la licuadora. Los vamos a licuar. Ya tengo los chiles en el vaso de la licuadora. Le voy a agregar la taza de aceite. Y ahorita vamos a licuar, vamos a ver si le hace falta. O ya con esa va a ser más que suficiente. Le voy a agregar el ajo y la cebolla, que ya trosté. Y le voy a agregar... Consomé de pollo en polvo o sal, lo que gustes. Le vamos a agregar nada más un poquitito. Tantitito enjonjolí. Y le vamos a agregar tantititos tacahuates, nada más tantititos. Porque los demás los quiero que queden así tal cual en la salsa. Vamos a licuar perfectamente. Le voy a agregar otra media taza de aceite. Está muy pesada para el vaso de la licuadora, licuarlo. Y la verdad es que no quiero... No quiero gozarlo. Y vamos a licuar. Ya que la tengo muy bien licuada, voy a vaciarla. Y vean nada más qué delicioso es. Esto huele delicioso de entrada. Tienes que dejarlo así. Le hace falta que licúen más. Dejas descansar tu licuadora y vuelves... Vuelves a licuar. Pero esto huele exquisito. Vean nada más qué delicioso es. Vamos. Vamos a probar a ver cómo quedó de sal. Le voy a poner un poquito más. Está bien picosa. Revolvemos. Y ahora sí le vamos a poner el cacahuate. Si crees que es necesario que le pongas más aceite, le vas a poner. Es de acuerdo conforme vayas licuando. Le agregamos el ajonjolín. Y vamos a revolver muy bien. Y vamos a dejar a que nuestra salsita se enfríe. Y entonces sí, ya que enfrío, vamos a envasar. Y te dura muy, muy buen tiempo el envasado. Porque el aceite es lo que hace que se conserve muy bien tu salsa. Vamos a ver cómo quedó ahora sí ya. Ahora sí ya quedó perfecto de sal. Ya quedó perfecta. Ve la textura que tiene. Si quieres dejarla más licuada o menos licuada, pues ahora sí que ya va a depender de ti. Qué tan licuada la quieras. Y si le hace falta aceite, le vas a ir poniendo. Yo le puse alrededor de taza y media. Y ya, tú ahí vele calculando qué tanto aceite necesita. Pero así nos queda esta deliciosa salsita macha para lo que gustes y mandes. Ven nada más, qué deliciosa es. Espero que os haya gustado. Se los olvidé de darle dedito arriba, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video de Ana Ada Mexicanísimo. Que tengan un día fantástico, sensacional. Amor. 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 Amor.